Bienvenidos a una nueva entrega de 12 meses 12 sesgos, un programa con el que buscamos aprender qué tipos de sesgos podemos estar desarrollando, cómo identificarlos y cómo poder enfrentarnos a ellos. Comencemos si os parece por unas preguntas de reflexión. ¿Valoras mejor a una persona que comparte tu procedencia, creencia o aficiones? Por ejemplo, ¿tienes una opinión más positiva de una persona que estudió en tu misma universidad o que nació en tu misma ciudad? Probablemente, si lo piensas fríamente, la respuesta sea afirmativa. Por eso en este vídeo quiero hablaros del sesgo de afinidad, un sesgo cognitivo que hace que sintamos unión y afinidad con las personas y también incluso con los activos que se asemejan a nosotros mismos porque mantenemos aspectos en común o valores parecidos. Cuestiones como puede ser la cultura, el género, la edad o la formación profesional, entre otras muchas posibilidades. Ahora bien, ¿por qué sucede este efecto? Pues esto ocurre porque nuestro cerebro percibe a la persona o la situación como reconocible, similar, cercana o viendo y restando importancia al resto de aspectos que no comparten ese valor similar, por tanto, se genera afinidad. De esta forma, se produce una predisposición favorable hacia esa persona por el simple hecho de compartir cualidades parecidas a las nuestras. Por ejemplo, este sesgo lo podemos observar en la tendencia que tienen algunos inversores en invertir en activos que les son más familiares o conocidos. Pero para conocerlo con más detalle, hoy nos acompaña José Velasquain, del equipo de relación de inversores de Cobas Asset Management. Nos va a contar, conforme a su experiencia, cuándo y cómo pueden observarse este sesgo a la hora de invertir. José, desde vuestra experiencia, ¿qué características habéis observado en los inversores con este sesgo? Pues veréis, el sesgo de afinidad es fácilmente visible en la comunidad inversora. Por ejemplo, en nuestro entorno como ciudadanos españoles, tenemos mucha más tendencia a invertir en acciones de compañías españolas, posiblemente porque de forma instintiva nos sentimos más cómodos con ellas, por su cercanía y posibles similitudes culturales, lo que nos hace pensar que entendemos mejor ese negocio. Todo por el mero hecho de tratarse de una empresa de nuestro país. Este ejemplo, que podéis creerme se reproduce de forma muy frecuente, creo que refleja de cierta manera nuestro nivel de aversión a la pérdida. Posiblemente nos sentimos más seguros y tendemos a pensar que tenemos menos probabilidades de pérdida invirtiendo en aquellos valores que nos resultan más cercanos, cuando realmente, si analizamos fríamente la situación, estamos hablando de algo que tiene nula incidencia en la evolución futura de la cotización. Además, en muchos casos, el negocio de la propia compañía, aun siendo española, tiene poco que ver con la situación de nuestro país. Pongamos un ejemplo con el Banco Santander. ¿Quién no conoce a alguien que sea accionista del Banco Santander? Pues nuestra experiencia nos dice que muchos accionistas de este banco lo son por el mero hecho de ser su banco, o incluso simplemente por ser un destacado banco español, sin en realidad estar teniendo en cuenta los múltiplos que se estén pagando o el momento del ciclo en el que se está invirtiendo en este negocio, o sin ni siquiera saber que una gran parte de la cuenta de resultados de esta entidad no viene derivada de su actividad en nuestro país. Por lo tanto, lo ideal es no anclarse a este sesgo y, si invertimos directamente en compañías, hacerlo tras un proceso de análisis y estudio lo más riguroso e independiente posible. Tenemos que saber que no siempre aquello que nos puede resultar más cercano es lo mejor. No tenemos, por tanto, que descartar una inversión por el simple hecho de que tenga poco que ver o poca afinidad con nosotros mismos o nuestra forma de vida. Lo que más importa son los datos y la información directa del negocio, no un posible vínculo que no hace sino anclarnos a nuestro entorno próximo y nos puede hacer perder muchas oportunidades. Muchas gracias, José. Efectivamente hay que ser rigurosos con la información. ¿Pero cómo podemos lograrlo? Primero, intenta buscar opinión y pedir consejo a personas que piensen de forma distinta a ti. Tomar decisiones en base a datos procedentes de diferentes vías hará que nuestras decisiones estén llenas de valores variados y connotaciones distintas a las nuestras que podrían beneficiar nuestras acciones y evitar que caigamos en el mismo error de forma consecutiva. Y por último, recordar, mantener una actitud open mind y salir de vuestra zona de confort en primer lugar y posteriormente tratar de validar como positivo aquello que sea diferente a nosotros como posibilidad de oportunidad de aprendizaje. Así que os animo a que os desafiéis, que busquéis lo heterogéneo a partir de ahora. No dejéis de seguirnos y de invertir en vuestra educación financiera. Aprenderéis y lograréis ser mejores inversores. Muchas gracias y hasta el próximo sesgo.